El pasado 18 de mayo del 2022 se realizó el tercer encuentro de representantes de la sociedad civil ante los comités departamentales y o distritales de discapacidad y consejeros nacionales de discapacidad. Uno de los representantes fue José Leal, director técnico de FENASCOL y representante de las organizaciones de personas con discapacidad auditiva ante el Consejo Nacional de Discapacidad. Durante este evento se trabajaron diversas temáticas como la representación de las personas con discapacidad en los espacios de toma de decisiones, rol, importancia, formas de intervención y recomendaciones de los territorios y otros temas. Además, dos personas sordas representantes de San Andrés y Arauca, quienes compartieron su experiencia en el territorio.